Otro golpe contundente de la UID, la policía especializada contra el tráfico de hidrocarburos, más de 1.200 galones de diésel, un camión, motocicletas y equipos para la actividad ilegal fueron decomisados en una bodega clandestina en el cantón Guaquillas. Una persona fue detenida en este operativo. Continúa la guerra contra el tráfico ilegal de combustible en Guaquillas. Esta vez fue un operativo relámpago de la Unidad de Investigación de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos contra una supuesta bodega clandestina repleta de diésel. Un lugar donde se almacenaba, comercializaba productos líquidos derivados de hidrocarburos con el ánimo de este producto ser transportado al vecino país del Perú. La contundente acción de 20 minutos se desarrolló en el barrio 9 de Octubre, sitio El Tropezón, lugar conocido por los allanamientos a múltiples locales similares. Se realizaron incautaciones de un vehículo que se encontraba en ese momento descargando producto hidrocarburífero, 19 tanques de combustible de 55 galones. Entre motocicletas, bombas de destrucción y mangueras que según el informe policial eran usadas en el ilícito investigado. En la rápida incursión con unidades de élite policial detuvieron a una persona, además el mismo camión en el que según los investigadores se abastecieron del diésel. Sirvió para transportar las evidencias decomisadas. Marta Contento, Noticiero TV Oro.